Hola, ¿cómo están chicos? Voy a enseñarles a cómo tocar el piano en la canción de Paralisa. Bien, el primer paso con las líneas de acá entre chicos. Vamos a comenzar con el acompañamiento de mi papá. Un, dos, tres, comenzamos. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Bueno chicos, terminamos la canción. Espero que este video les haya encantado mucho y bye.